Corea del Norte anuncia que suspende sus pruebas nucleares y de misiles. Así lo dijo el propio Kim Jong-un durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores, donde anunció que el país detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, además de cerrar el centro de ensayos nucleares que posee en el noreste de su territorio. La decisión se produce una semana antes de la cumbre programada entre Kim y el presidente surcoreano, que tendrá lugar el día 27 de abril en la militarizada frontera y marcará la primera reunión entre mandatarios coreanos en 11 años. Además, Kim tiene previsto celebrar entre finales de mayo y principios de junio otra cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el último pleno del Comité Central del Partido, en octubre de 2017, Kim envió al mundo un mensaje en defensa del desarrollo nuclear de su país y lo defendió como necesario para hacer frente a la política hostil de Washington. Sin embargo, la situación actual difiere mucho a la de entonces, y es que el propio líder norcoreano asegura que la situación ha cambiado de manera favorable.